Hoy es un día grande y para Pequeño Valiente hemos inaugurado el piso gracias a dos cadenas hoteleras, a Adrián Hoteles, la Fundación Adrián Hoteles que sufraga todos los gastos del piso, el alquiler y todos los mantenimientos del piso y a la cadena Rius que ha puesto todos los muebles y gracias a ellos las familias canarias que vengan a hacer tratamientos aquí con sus niños pues tendrán un espacio canario donde poder quedarse y tal. Hemos tenido que buscar este piso porque a veces las asociaciones de Madrid están saturadas de niños, reciben a niños toda España y los canarios tenemos que estar pagando hoteles entonces nos liamos la manta a la cabeza a Pequeño Valiente y buscó este piso y aquí habrá voluntarios canarios, trabajadores canarios y no canarios que quieran sumarse de voluntarios aquí los formaremos con nuestras psicólogas para recibir a las familias canarias y que sea un nexo de unión con Canarias y estén acompañados pues son familias que vienen de islas, que no conocen estas grandes ciudades y se ven un poco perdidos y nosotros desde aquí intentaremos paliar todo eso. Y nada, súper contentos, el equipo Pequeño Valiente y a seguir sumando. En un año a lo mejor 10 familias, pero de largas estancias, pueden estar meses aquí después familias que vienen a revisiones, familias que vienen a segundas opiniones entonces será un tránsito y hay veces que habrá semanas que no hay a nadie pero semanas que esté lleno el piso, pues no te puedo decir porque el cáncer es muy difícil es una lotería y hay recaídas y hay un montón de cosas y no te podría decir pero sobre al mes, sobre dos, tres familias, cuatro familias al mes era una demanda y estábamos, que te digo, abocados a coger hoteles aquí que era una sangría y ahora mismo pues tenemos un espacio donde pueden hacer de comer donde tiene su piscina, donde tiene sus tiendas, donde es un hogar que pueden estar aquí y me parece como más familiar estar en una casa y compartiendo incluso con otras familias que se acompañan y el tránsito es más ligero. La sociedad canaria ha sido muy solidaria, nos ha acompañado un montón de luchas tanto la sociedad canaria como las empresas, como los políticos, la oposición, todo porque Pequeño Valiente lo que quiere es aglutinar a todos en un fin no estar discutiendo entre nosotros sino buscar un fin y hacerlo y desde aquí pues le doy gracias, le pido que siga ayudando y que siga compartiendo con nosotros y eso es lo que le pido, que siga apoyándonos en nuestras locuras.